Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy, en Te lo cuento en 5 minutos... Hoy encontrada en una casa tenemos Poltergeist, film dirigido por Top Hooper y protagonizada por Joved Williams, Craig T. Nelson, Beatrice Strange, Hayter O'Rourke, Oliver Robbins y Dominic Dunn. Con una duración de 114 minutos del género terror y fantástico, fue estrenada en 1982. ¿Qué obtienes cuando pones a Steven Spielberg, Top Hooper, Jerry Goldsmith y Beatrice Strange en una película de gran presupuesto sobre una casa embrujada? Obtienes a Poltergeist como uno de los mejores sin trabas en una montaña rusa por el mundo sobrenatural y de regreso al nuestro. Poltergeist explora los efectos secundarios de una casa embrujada y sus efectos en una familia suburbana normal que habita la casa. Steve Freeling es un agente inmobiliario exitoso que tiene una bonita casa y una esposa cariñosa, con una familia para morirse. Un perro que se come todo lo que ve, una hija mayor, valiente, rebelde y lerda, un joven hijo deportista, torpe y miedoso de la noche y la linda e inocente hija menor Caroline, la cual le gusta mirar el televisor a un centímetro de él. Y es de quien se basa esta historia. La historia se centra en una familia, los Freelings. Son una familia estadounidense feliz que vive en los suburbios de una nueva construcción completa con un perro y vecinos amigables. Todo parece estar bien con el mundo hasta que la joven Caroline comienza a hablar con la gente del televisor. Y bueno, podríamos llegar a pensar que se está fumando la hierba de sus padres, pero no es así. Podría ser que es solo la imaginación de una niña que se ha torcido, ¿verdad? Pues tampoco. Os pedí que no dejarais las sillas separadas de la mesa. Luego las sillas de la cocina se apilan sobre la mesa. Eso es solo una de las muchas comodidades y ventajas modernas que ofrece vivir en una casa completamente nueva. ¿No es así? Pues tampoco. La familia está siendo perseguida por un poltergeist. Las vidas de toda la familia se vuelven patas arriba cuando se dan cuenta de que su casa está embrujada y los poltergeist secuestran al miembro más joven de la familia. Steve y Diane, los padres, hacen todo lo que está en su alcance para recuperarla con la ayuda de la doctora Lesh y luego con la otra medio. Nunca mejor dicho. La actuación es de primer nivel, por el conflicto Steve Freeling, que está tan confundido que se autodestruye en una vorágine pálida en su mente. Y Diane, la madre y estrella de la película Joved Williams, está en su mejor momento mientras lidia con el estrés, tratando de encontrar a su hija y manteniendo a flote a su familia en medio de todo este caos. Todos los niños son realmente buenos bajo la dirección de Hooper o Spielberg. Quien particularmente brilla es Dominic Dunn, quien brilla en todas las escenas en las que se encuentra, aunque su personaje tiene que ser el más subdesarrollado. También es divertido ver a Robin, ya que todos los niños pequeños serán niños. ¿Y quién podría olvidar a la linda Caroline? Esos fantasmas normalmente se asocian con un individuo. Los encantamientos parecen estar relacionados con una zona, una casa, un barrio. Las alteraciones de los fantasmas suelen durar poco tiempo, a lo sumo dos meses. Los encantamientos pueden durar años. La mayor parte de la aventura tiene lugar en su mundo en lugar del nuestro, aunque no podemos ver lo que está pasando allí. Esta es una película muy emocionante, tiene grandes efectos especiales y todos los elementos de miedo que hacen que una película de terror sea lo que se supone que es. También está el payaso en la silla al pie de la cama del niño. Era un momento particularmente tenso para mí. Se dice que Top Hooper, quien obtuvo la fama anterior de La matanza de Texas, dirigió esta película con el poder suficiente para sacarte de tus sueños durante mucho tiempo. Pero cuando uno ve esta película es todo menos Hooper. Las marcas registradas de Hooper incluyen la histeria y los gritos de una joven en el final de sus películas y no tiene una sustancia real o una profundidad en sus tramas. Lo que ves aquí es lo que obtienes. Por lo contrario, este film es distinto. Es más Spielberg, quien se dice que dirigía En la sombra y quien en ese momento estaba haciendo E.T., el extraterrestre, justo en esa misma calle. Ahí con ella hay una terrible presencia. Con mucha ira, con mucha rabia, nunca había percibido nada igual. No sé lo que se cierne sobre esta casa, pero ha sido lo suficientemente fuerte como para adentrarse en este mundo y llevarse a su hijo. Uno de mis personajes favoritos del film era la fallecida Beatrice Stretch, como la simpática doctora Lesh. Quien con cada expresión facial, el público puede ver exactamente lo que está pensando o a punto de decir y aún logra sorprender al público con su habilidad de actuación espontánea. El elenco de apoyo es igual de bueno. Los efectos especiales hacen que este viaje sea el más emocionante de todas las épocas, ya que Industrial Light & Magic comenzó por primera vez aquí y lo convierte en uno de los mayores festivales de efectos especiales del cine. Nominaciones para aquellos también. Entonces, en un círculo completo, esta familia. Esta película, la película editorial más extraordinaria de los años 80, todavía tiene el poder de sacar máximo provecho a su guión, mientras logra mantener a la audiencia tranquila con surrealismo y alivio. Algunas personas creen que cuando alguien muere, se ve una luz maravillosa, tan brillante como el sol, pero no hace daño mirarla. Y todas las respuestas a las preguntas que siempre has querido formular están dentro de esa luz. Y cuando caminas hacia ella, ya entras en su círculo para siempre. Poltergeist es una película que no solo es entretenida a nivel cinematográfico, sino que también es rica en leyendas urbanas y está llena de historias de una producción problemática. Estoy seguro de que la mayoría de vosotros habéis oído hablar de la maldición Poltergeist, y si no lo han hecho, lo explicaré brevemente. Varios de los actores perecieron de maneras aparentemente extrañas después de la filmación. La más famosa de ellas fue Hayter O'Rourke, Caroline, quien murió a los 12 años durante una cirugía para reparar una obstrucción intestinal. El 4 de noviembre de 1982 murió asesinada Dominic Dunn, tan solo con 23 años, y uno de los actores de la segunda parte de la saga, Will Samson, se sometió a un trasplante de pulmón y lamentablemente murió por una insuficiencia. ¿Maldición? ¿Coincidencia? ¿Tragedia? ¿Casualidad? A ver, la cosa es que la leyenda de la maldición se viera estando allí, sea cierta o no. ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No puedo verte, mamá! ¿Dónde estás? Mi valoración de Poltergeist es de un 10 sobre 10. Hay dos tipos de películas de terror. Están las que dan miedo, que es lo que significa la palabra terror en primer lugar, y luego están las del tipo sangriento. Quizás el último tipo debería clasificarse con otro nombre. En cualquier caso, Poltergeist es una buena película de terror. Va más allá de la idea de los fantasmas típicos en la sábana saltando de la nada y diciendo ¡Boo! O del típico fantasma de la chica del camisón con el pelo largo. La cosa está en que la película da miedo de verdad. Que Dominique Dunn, Beatrice Strange, Hayter O'Rourke y Jerry Coltersmith descansen en paz. Supongo que todo es posible. En general, esta es una de las mejores películas para el género del horror. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado. Gracias.